Sólo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es sólo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Sólo tú, esta mañana, me das luz para entender un día más Sólo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos volvemos, les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda el mar Sólo tú, esta tarde, me das luz para entender un día más Sólo tú, sólo tú, nos saludan al pasar, como el sol saluda el mar Sólo tú, esta tarde, me das luz para entender un día más Sólo tú, a mi lado, haces ver lo peor de mi pasado Sólo tú, sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Sólo tú, sólo tú, noche a noche, me das luz para entender un día más Me das luz para entender un día más Me das luz para entender un día más Yo, según la luz para entender un día más Gracias.